Mecanismo de acción de los ultraprocesados en el desarrollo de enfermedades metabólicas. Entonces, pues bueno, de lo que voy a hablar es sobre, en primer lugar, cómo se lleva, qué es lo que da lugar a las enfermedades metabólicas para, teniendo claro cuál es el origen de las enfermedades, cómo la alimentación va a tener un impacto negativo o positivo en estos procesos, en estos mecanismos que dan lugar a las enfermedades metabólicas. Entonces, aquí está. Al día de hoy, tristemente, en nuestro país hay una gran prevalencia de enfermedades crónicas degenerativas. Las principales causas de muerte al día de hoy en México, según Inegi, las cinco principales causas de muerte en nuestro país son enfermedades metabólicas. Enfermedad cardiovascular, enfermedades del hígado, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, diabetes tipo 2. Y de ahí, aterosclerosis, envejecimiento prematuro, que no se considera enfermedad, pero es una realidad. Y, pues, como vemos aquí, la obesidad, el exceso de peso corporal, pues, lamentablemente es directamente asociado, o más bien es el disparador. La obesidad es el disparador de todas estas enfermedades, desde enfermedades cardiovasculares, metabólicas, diferentes tipos de cáncer, enfermedades neurodegenerativas, o incluso enfermedades endocrinas, o como el ovario poliquístico, infertilidad masculina, problemas como enfermedades pulmonares, urogenitales, musculosqueléticas. Es decir, pues, es impresionante la cantidad de alteraciones que ocurren con la obesidad. Entonces, pues, tristemente, dado que la obesidad es una alteración que nos lleva a una gran cantidad de enfermedades, pues, es aún más grave saber que en nuestro país una alta, alta, alta cantidad de los adultos tienen obesidad, sobrepeso y obesidad, jóvenes tienen sobrepeso y obesidad, y hasta bebés y niños pequeños. Quiere decir que la obesidad es más que simplemente la falta de actividad física. Y hay algo más, hay muchas cosas que van a llevar a que un bebé de menos de cuatro años ya tenga obesidad. ¿Qué es lo que está ocurriendo al día de hoy en nuestro país y en el mundo? Que la prevalencia de esta enfermedad es altísima. Y como vimos, pues, lo grave de esto, pues, es todas las enfermedades asociadas. Entonces, la principal enfermedad asociada con la obesidad es la resistencia a la insulina, es decir, en la incapacidad del organismo de llevar a cabo las funciones de la insulina. La hormona, una de las hormonas más importantes del organismo, una hormona anabólica cuya función es no sólo captura de glucosa en el músculo, sino también incrementar la masa muscular, también la síntesis de lípidos en el hígado, el aumento en el tejido adiposo, la acumulación adecuada de grasa en el tejido adiposo, la saciedad, la insulina induce saciedad a nivel del sistema nervioso central y muchas otras cosas importantes. Es una hormona, es un factor de crecimiento, es una hormona que tiene muchos efectos metabólicos, principalmente de crecimiento, de proliferación celular, de recambio celular y, por lo tanto, de mantenimiento de nuestro organismo. La principal alteración en la obesidad que da lugar a todas las enfermedades pues es la resistencia a la insulina que genera aterosclerosis, cardiomiopatía, obesidad, diabetes tipo 2, hígado graso, cirrosis hepática, nuevamente aquí vemos sobre poliquístico, enfermedad renal crónica, diferentes tipos de cáncer y alteraciones en el balance energético. Este dibujito lo hice yo basándome en mucha, mucha, mucha evidencia científica y al día de hoy no, esto todavía no está en los libros. Pero, ¿qué es lo que genera la resistencia a la insulina? La cual es la que da lugar a todas las enfermedades crónicas. Pues, número uno, la disfunción del tejido adiposo, que vamos a hablar de esto, hace que se liberen un exceso de ácidos grasos libres generando lipotoxicidad en los órganos metabólicos como el hígado, músculo, riñón, corazón. La disbiosis de la microbiota intestinal que libera lipopolisacárido y otras endotoxinas que genera inflamación sistémica de bajo grado y también va a participar en la resistencia a la insulina. Y, por último, la disfunción mitocondrial que genera radicales libres, libera estrés oxidante y de ahí los tres son los causantes de la resistencia a la insulina. Esto es muy importante porque a veces decimos la alimentación, pues, no pasa nada con que cubra yo mis requerimientos calóricos e incluso más o menos ahí tenga adecuados mis macros, mis carbos, mis grasas, mis proteínas. Está bien, no hay que ser exagerados con la comida porque, pues, no pasa nada. Pues, sí pasa. Vamos a ver en la charla de hoy que hay productos o alimentos que no me gustaría llamarles alimentos. Hay productos que justamente generan disfunción del tijio adipozo y la hipotoxicidad. Generan disbiosis de la microbiota intestinal e inflamación sistémica de bajo grado. Generan disfunción mitocondrial y estrés oxidante dando lugar a la resistencia a la insulina. No todo lo que comemos es saludable. No todo lo que comemos es bueno. Aunque sea bajo en calorías, aunque sea bajo en grasa, aunque venga en un paquete muy bonito y muy llamativo, y aunque todo mundo lo haga, aunque todos lo consuman, no hay muchas, muchas cosas que consumimos que no son saludables. Entonces, vamos a hablar brevemente, bueno, les voy a platicar, de la función del tijio adiposo y de ahí la disfunción. Un artículo que publicamos mis colegas y yo justamente este año está este dibujito donde, que de hecho hice en PowerPoint. Aquí lo que explicamos es que la función del tijio adiposo es cuando consumimos alimento, la función del tijio adiposo es almacenar la grasa que viene de la dieta y la grasa que hace el hígado a partir de los hidratos de carbono. Eso es bueno, el almacenaje de grasa para liberarla en el ayuno o en el ejercicio para que nuestro músculo pueda utilizar esta grasa como fuente de energía. Además, también el tijio adiposo libera hormonas metabólicas como diponectina y leptina para incrementar esta utilización de sustratos energéticos en el ayuno o en el ejercicio. Cuando nosotros consumimos más calorías de las que gastamos, es decir, como más calorías y a la vez gasto menos energía haciendo menos actividad física, son las dos cosas. Hago menos actividad física y simultáneamente estoy consumiendo más energía, más calorías. Esta alteración en el balance energético se le llama balance energético positivo donde como más de lo que gasto y esto obliga al tijio adiposo a expanderse generando obesidad. Sin embargo, metabólicamente tiene una razón de ser. La obesidad tiene una razón de ser y es evitar algo más peligroso. Y uno podría decir que es más peligroso que aumentar mi grasa corporal. Pues curiosamente, a nivel bioquímico, el aumento de la grasa corporal es benéfico porque está evitando un problema más severo. ¿Y qué problema más severo podría ser que tener obesidad? Pues que la grasa no se acumule en el tijio adiposo, sino que se vaya a otros órganos. La grasa es altamente tóxica en el hígado. Si se acumula en el hígado, si se acumula en el músculo, si se acumula en el corazón o el riñón, la grasa es tóxica. La grasa entra a las células generando lípidos proinflamatorios llamados cerámidas que generan disfunción mitocondrial, estrés oxidante. Otros lípidos generan diacilglicéridos que generan resistencia a la insulina. Y si sumamos la inflamación, entonces estamos viendo que la inflamación más los lípidos acumulados en las células van a generar la disfunción mitocondrial, el estrés oxidante, la resistencia a la insulina. Por esa razón, el tijio adiposo hace algo muy importante que es almacenar la grasa evitando que se vuelva tóxica en otros órganos. Por lo tanto, mientras la persona almacene grasa en su tijio adiposo, va a tener adecuado almacenaje de grasa, liberación de adipocinas saludables y una homeostasis metabólica. El problema es que si nosotros tenemos este consumo elevado de energía a lo largo de días, semanas, meses y años, llega un momento en que el tijio adiposo ya no puede seguir expandiéndose de manera saludable, podríamos decir, se vuelve hipertrófico, se vuelve disfuncional, hay hipoxia, hay disfunción mitocondrial por falta de oxígeno en los adipocitos, hay liberación de radicales libres, se mueren los adipocitos, llegan los macrófagos a comerse este adipocito muerto, liberan citocinas inflamatorias, y además, el tijio adiposo ya se vuelve incapaz de acumular grasa porque pues tiene resistencia a la insulina también. Así que tenemos liberación de grasa a otros órganos, tenemos inflamación crónica y bajo grado, y esto nos va a llevar al síndrome metabólico. La lipotoxicidad, la primera de las causas de la resistencia a la insulina, la lipotoxicidad es la acumulación de grasa en las arterias, en el hígado, en el músculo, en el corazón, en el páncreas, y esta grasa, la acumulación de grasa en el tejido visceral, por ejemplo, va a generar todas las enfermedades asociadas a la obesidad, cardiomiopatía, aterosclerosis, hígado graso, resistencia a la insulina, sarcopenia, diabetes tipo 2. Entonces, en el músculo, el músculo esquelético captura el 80% de la glucosa de la dieta, el 80%. La insulina, si une a su receptor en el músculo esquelético, llama a su, activa una señalización intracelular, el transportador de glucosa viaja a la membrana, la glucosa ingresa a las células para que se utilice adecuadamente. Si hay acumulación de ácidos grasos, de ácidos gliceroles y de ceramidas, la lipotoxicidad inhibe la señalización de insulina, haciendo que la insulina, ahí está, hay insulina, de hecho, una persona con resistencia a la insulina tiene mucha insulina, tiene hiperinsulinemia. El problema no es que falte insulina, el problema es que adentro del músculo la grasa está impidiendo que la insulina lleve a cabo su función, la glucosa no ingresa y es cuando tenemos hiperglucemia. La glucosa, al igual que la grasa, también es tóxica, muy, muy tóxica si se queda en la circulación. La glucosa en la circulación genera bases de SHIFT, productos de amadori y productos de glicación avanzada, que esto es una característica de la glucosa, es una molécula altamente reactiva. Se une a las células de la circulación, de la sangre, del cuerpo, de las arterias, generando estos productos de glicación avanzada. Entonces, la lipotoxicidad, como vemos aquí, está generando resistencia a la insulina en el músculo, pero también en el hígado, también en el riñón y en el corazón, haciendo que al no haber señalización de insulina, las células no captan glucosa y tenemos uno, hiperglicemia. Número dos, la microbiota intestinal, que son todas las virus, bacterias, levaduras que viven en el interior de nosotros y podemos diferenciarlas en bacterias saludables, como simbióticas y comensales, que tienen efectos benéficos en nuestro organismo y patógenas que van a generar enfermedades crónicas, liberan citocinas, liberan endotoxinas proinflamatorias y por lo tanto, la, una alimentación no saludable va a generar que la microbiota saludable se vuelva patógena, disbiosis, baja diversidad, muchas bacterias patógenas que van a generar inflamación crónica, van a producir intestino permeable, ingreso de citocinas y de polisacáridos a la circulación, generando inflamación crónica que también tiene que ver con la resistencia a la insulina. En una persona saludable, vemos que la microbiota saludable va a hacer que el tejido adiposo funcione adecuadamente, una persona con obesidad, pues su tejido adiposo va a estar inflamado y por lo tanto vamos a tener esta, va a dar lugar a la disfunción del tejido adiposo. ¿Qué genera la disbiosis? Pues el estrés, el abuso de antibióticos, un estilo de vida sedentario, alcohol, dietas altas en grasa y azúcar y el fumar. Tristemente, mucha gente tiene este tipo de estilo de vida, si al día de hoy tú estás viendo esto y te identificas con algo de esto, es algo que podemos cambiar, lo podemos cambiar, podemos cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, ya vimos, ya vieron aquí la inflamación, la inflamación que viene de la microbiota, de la disbiosis de la microbiota, pues va a generar estos problemas. Entonces, ya vimos la lipotoxicidad, que son las ceramidas y 10 gliceroles que generan resistencia a la insulina, ya vimos la disbiosis de la microbiota que genera esta inflamación sistémica. Y ahora, ¿qué pasa con la mitocondria? Pues, cuando las células del hígado, un músculo, corazón, riñón, acumulan grasa, pues esta grasa va a generar un trabajo excesivo en la mitocondria, haciendo que reviente. Y al explotar la mitocondria, libera radicales libres, hay menos síntesis de ATP y la célula muere. La disfunción mitocondrial, que también es causada por la disbiosis de la microbiota, por fumar, por alcohol, fármacos, una dieta alta en grasa, obesidad, estrés, va a generar estrés oxidante, liberación de radicales libres, que van a dañar a los diferentes órganos, van a destruir a las células, generando, por un lado, muerte celular, daños crónicos a los órganos, desde envejecimiento prematuro, cáncer y otras enfermedades. Y no solo eso, sino que la muerte celular por estrés oxidante, una mitocondria disfuncional, hace que salgan las radicales libres y la célula reviente, recluta células inflamatorias, generando una inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica es causada por un daño a los órganos, a las células, por esta mitocondria disfuncional que libera radicales libres. Esto hace que lleguen células proinflamatorias que, como vemos aquí, van a lanzar citocinas para destruir todo lo que está mal alrededor. Si hay resolución, es decir, si tenemos suficientes células inmunomoduladoras, pues vamos a regresar a un homeostasis, pero si no hay resolución, nos quedamos con una inflamación crónica y esta inflamación crónica nos va a llevar a todas las enfermedades crónicas degenerativas irreversibles. Todo lo que les he platicado se resume en esto. Aquí yo tengo el tejido adiposo, le está mandando grasa al hígado, tenemos hígado graso. Esta acumulación de grasa va a hacer que la mitocondria se vuelva disfuncional, la mitocondria disfuncional libera radicales libres que mata a las células, al morir las células se reclutan células proinflamatorias y posteriormente esto va a volverse a una situación crónica inflamatoria generando muerte celular y cirrosis. Lo mismo, lo mismo pasa en el riñón. Este dibujo lo hice yo para un capítulo de un libro que escribí con mis amigas y colegas del instituto donde el ingreso de grasa al riñón genera la hipotoxicidad, esto va a generar disfunción mitocondrial y estrés oxidante va a matar a las células de las diferentes regiones del riñón generando infiltración de macrófagos e inflamación y aquí están la hipotoxicidad del estrés oxidante y la inflamación va a generar la nefropatía diabética o enfermedad renal crónica y en el músculo también la dieta alta en grasa o azúcares va a generar la hipotoxicidad es decir acumulación de grasa en el músculo lo cual junto con la inflamación que viene de la microbiota va a destruir la fibra muscular va a destruir las mitocondrias generando inflexibilidad metabólica y diabetes tipo 2 entonces nuevamente un músculo sano tiene buenas mitocondrias tiene tolerancia a la glucosa sensibilidad a la insulina un gasto energético adecuado pero si una persona no hace actividad física o consume alimentos que vamos a ver más adelante que destruyen su músculo porque destruyen el músculo algunos productos que a veces comemos y esta destrucción del músculo que se llama sarcopenia pues va acompañada de pérdida de fuerza pérdida de movilidad pero también pérdida de mitocondrias y pérdida de la capacidad de captar glucosa de oxidar grasa y ahí es donde el balance energético pues ya se vuelve insostenible y tenemos una acumulación excesiva de grasa glucosa circulante y todos los problemas el músculo es importantísimo en el metabolismo energético y a veces al pobrecito no le hacemos caso entonces solo para recordarles ya hablamos de todo esto la disfunción del tejido adiposo liberación de los grasos libres que genera la hipotoxicidad la disbiosis de la microbiota libera el hipopolisacárido que genera inflamación sistémica de bajo grado y la disfunción mitocondrial libera radicales libres generando estrés oxidante y todo esto nos lleva a resistencia a la insulina todo esto es la introducción ¿para qué? para el tema de hoy ultraprocesados era importante platicarles de todo esto porque si yo nada más les digo ¿qué creen? no coman ultraprocesados me van a decir es parte bueno espero que ustedes no pero hay gente que dice es parte de nuestra cultura es parte de nuestra identidad es parte de la alimentación del mexicano y podemos decir muchas cosas claro que sí es económico y pues hay gente que solo tiene acceso a esto cosa que pues tampoco tampoco es así ¿verdad? sin embargo hay mucha justificación tristemente incluso de profesionistas de la salud y que dicen no yo incluyo productos de estos en mis planes de alimentación porque pues yo soy de mente abierta y yo no le tengo miedo a estas cosas porque eres un exagerado entonces bueno quiero hablarles de la bioquímica ya vimos cuáles son las causas de la resistencia a la insulina y todas estas en algún momento son irreversibles y nos llevan a enfermedades que como su nombre indica crónico degenerativas no hay vuelta atrás la persona está perdiendo función está perdiendo células está generando alteraciones crónicas que va a reducir su calidad y su esperanza de vida y si hay niños de 10 años con obesidad niños de 10 años con lipotoxicidad con inflamación sistémica y con estrés oxidante ¿qué calidad de vida o qué esperanza de vida va a tener un niño de 10 años que ya tiene todos estos problemas? ¿cómo es posible que los niños de 10 años puedan tener lipotoxicidad de inflamación y estrés oxidante? pues solo les voy a mostrar unas gráficas interesantes a nivel mundial de la tendencia miren la prevalencia de obesidad a nivel mundial en los 60 70 pues había un cierto cantidad de personas con sobrepeso pocas con obesidad pero en los 80 90 en los 2000 miren realmente entre los años 90 2000 y de aquí en adelante la obesidad ha incrementado de manera dramática a nivel mundial y la obesidad severa que no existía empezó a aparecer fíjense en estas fechas en los 90 80 90 2000 la obesidad infantil que pues no existía en los 70 no existía no 0 2% en los 80 90 ya vieron como también está incrementando la obesidad infantil a nivel mundial y entonces ¿qué ha pasado en los 90 en los 2000 que ha incrementado la obesidad en adultos y la obesidad severa y la obesidad infantil solo voy a poner algunas gráficas que me encontré por ahí en las páginas de algunas empresas son gráficas reales de las empresas en cuestión y esta es una gráfica de la venta de hamburguesas y nuggets de esta empresa y miren qué interesante a nivel mundial ¿no? en los 80 en los 90 empezó a despegar subió en los 2000 bajó un poquito pero en los 2010 y al día de hoy estas empresas de hamburguesas y nuggets venden un montón es curioso que esta gráfica de aumento va similar a esta de aumento en la obesidad infantil o en la obesidad more severa en adultos y no solo es esto estamos viendo aquí la venta de dos de las bebidas azucaradas más famosas del mundo y como les digo esto es de páginas de ellos mismos aquí ellos están diciendo que pues digo es una empresa que vende bastante bien y miren como en los 80 90 2000 miren como va incrementando la venta de bebidas azucaradas y pastelitos y galletas de esta empresa pastelitos y galletas en los 90 ahí va aumentando y miren como en los 2000 2019 miren que que bien va creciendo estas empresas entonces desde siempre se ha sabido y se ha utilizado la palabra comida chatarra o calorías vacías sin embargo no hay una definición científica de que es la comida chatarra porque aquí mezclan cosas que no lo son cosas que sí cosas que no lo son o que es comida chatarra no 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 tiene una explicación o calorías vacías pues una caloría es una caloría no hay calorías vacías entonces se necesitaba un concepto científico muy claro muy fácil de entender para poder darle un una explicación a esto y la explicación llegó felizmente de estos colegas brasileiros que generaron una clasificación de los alimentos basada en su grado de procesamiento se le llama la clasificación nova de los alimentos fundamental para poder entender la el cambio en la alimentación a nivel mundial en los últimos años y su asociación con la obesidad la clasificación nova clasifica los alimentos no si son de origen animal o vegetal o lácteos o leguminosas sino su grado de procesamiento entonces lo que está diciendo es que nosotros tenemos ingredientes tenemos ingredientes naturales frutas verduras productos de origen animal con los cuales voy a hacer alimentos voy a hacer platillos y algunos alimentos incluso enlatados incluso horneados hervidos fermentados alimentos hechos de ingredientes naturales que contienen todos los antioxidantes inmunomoduladores fibra y todas las cosas buenas que tienen estos alimentos también tenemos ingredientes refinados que se usan pues se pueden usar para hacer nuestros alimentos caseros pero muchos de estos ingredientes refinados pues ya no tienen fibra no tienen vitaminas no tienen antioxidantes y estos ingredientes refinados se usan para hacer estos productos ultra procesados proceso no significa malo procesado pues si yo lavo una manzana la estoy procesando no es malo los procesos no es malo la industria es que sale de una industria es un proceso industrial no está mal un enlatado es muy bueno y es un proceso industrial hay muchos productos que comemos industriales y que bueno porque sin la industria no tendríamos acceso a muchos alimentos entonces no es que la industria de los alimentos sea malvada es cierto tipo de productos que están hechos únicamente de ingredientes refinados es decir no tienen ingredientes naturales estos ingredientes refinados pues entonces son los que van a tener este problema a la salud y hay mucha evidencia ustedes por favor busquen en google pongan la palabra ultra procesado y health no ultra procesado y health o diabetes o enfermedad cardiovascular o cáncer si ustedes ponen la palabra ultra procesado y cáncer diabetes y lo que sea van a encontrar cientos y cientos de artículos la palabra ultra procesado ya por fin nos puede diferenciar qué es lo que nos está matando qué cosa que estamos comiendo nos está matando entonces sólo para recordar estos son platillos estos son platillos hechos en casa y son procesados el cocinar algo lo estoy procesando pero aquí está hecho de qué de ingredientes naturales que tienen todos estos efectos benéficos a la salud justamente lo que queremos evitar son ultra ultra procesados cuya característica es que están hechos exclusivamente de ingredientes refinados colorantes y saborizantes artificiales jarabe de fructosa harina refinada aceite de palma sodio y azúcares y cuál sería el problema de esto ahí va número uno este estudio fue muy bonito y muy sencillo simplemente a un grupo de personas por 15 días le dieron ad libitum todo lo que quisieran ultra procesados aquí estamos viendo lo que les daban y ellos podían pedir más si querían y durante otros 15 días les daban alimentos no ultra procesados muchas verduras aquí vemos muchas verduras este su pescadito su pan integral o sea un alimentación sin ultra procesados simplemente el hecho de consumir únicamente ultra procesados versus no ultra procesados las personas que consumieron no ultra procesados comían alrededor de 2400 calorías a lo largo de los 14 días es decir libre a libre demanda pero cuando se les daba ultra procesado las mismas personas elegían consumir 3000 calorías es decir los ultra procesados hacen que yo coma más en 15 días solo fueron 15 días donde al comerme no ultra procesados hasta perdieron un kilo de peso en 15 días no era el objetivo perder peso en el estudio pero eso fue lo que pasó comieron no ultra procesados bajaron de peso mientras que los que comieron no ultra procesados subieron de peso y la esta diferencia en peso fue que en masa grasa y por qué los ultra procesados por qué los ultra procesados que están hechos de estos ingredientes harinas azúcares colorantes y saborizantes comemos más pues simplemente porque nuestro cerebro la región que controla el gasto energético que es el hipotálamo el núcleo arqueado el núcleo paraventricular estas regiones que controlan hambre y saciedad están conectadas con las regiones como el núcleo accumbens y el núcleo prefrontal que son la región de la recompensa que liberan dopamina y serotonina cuando llegan azúcares y grasa al cerebro el azúcar es una droga el azúcar estimula la liberación de dopamina y serotonina dando una sensación de placer si yo me como un brócoli pues digo no no me siento muy feliz ¿verdad? es bueno comer brócoli claro que sí pero no me va a dar una sensación hilarante de felicidad pero si yo consumo un producto rico en azúcares o rico en grasas me voy a sentir bien me voy a sentir contento voy a querer seguir consumiendo este producto igual que una droga de hecho el azúcar puede considerarse una droga genera adicción genera este tolerancia también genera síndrome de abstinencia igual que cualquier droga el azúcar es una droga porque estimula en el cerebro la sensación de placer que todos queremos sentir entonces mientras más procesado sea un producto hay menos capacidad de saciedad menos saciedad mayor impacto glicémico y por lo tanto mayor acumulación de grasa en el cuerpo mayor consumo de este alimento mayor consumo calórico y simplemente vemos hay una bebida azucarada de 600 mililitros tiene 60 gramos o más de azúcar equivale a 12 cucharadas pero decimos bueno sí es que son bien malos estos bebidas azucaradas pero aquí tenemos muchas otras bebidas azucaradas desde este bebida de chocolate que muchas mamás le dan a sus hijos en la mañana en ayuno qué impacto glicémico tiene en un niño en ayuno una bebida azucarada tan tremenda como esta o incluso un jugo de naranja finalmente aunque sea recién exprimido y súper natural un jugo de fruta es pura azúcar tiene la misma cantidad de azúcar que estas bebidas las frutas están diseñadas para morderse y comerse no para exprimirlas y tomarse un jugo entonces no estamos hablando únicamente de ciertos productos sino todas las bebidas azucaradas que mucha gente consume de manera indiscriminada y no estoy hablando desde mi punto de vista de que yo quiero hablar mal de ciertos productos yo quiero ser lo más basado en la ciencia y que dice la ciencia pues la fructosa un azúcar que altera la microbiota generando hígado graso la fructosa aparte de alterar la microbiota generando disfunción disbiosis y de ahí inflamación crónica bajo grado también estimula la producción de ácido úrico generando hipertensión de enfermedad cardiovascular generando especies reactivas de oxígeno en la mitocondria síntesis de triglicéridos generando hígado graso y de ahí cirrosis y de ahí dislipidemia y atroesclerosis el jarabe alto en fructosa genera estos problemas y vemos aquí qué productos tienen jarabe alto en fructosa y vemos todos estos galletas cereal de caja para el desayuno yogurtsitos este catsup cuánto de estos se le da a los niños de desayuno pues esto es veneno para su hígado para sus mitocondrias y tristemente porque al día de hoy hay bebés con obesidad bebés con hígado graso niños con resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 pues bueno no sabemos deben ser ahí algo misterioso qué triste hacer esto y además aún más triste que al día de hoy hay evidencia que dice que las leches de fórmula para bebés contienen más azúcar que muchos refrescos están hechos con jarabe de fructosa pues para que el niño crees suba de peso muchas mamás dicen mi leche no es suficiente para mi bebé porque no se pone gordito pues no el bebé no tiene que estar gordito tiene que subir de peso de talla y de músculo según como debe ser pero a veces uno quiere que el bebé se ponga muy gordito porque si no está desnutrido y entonces equivocadamente a veces cambian la leche materna que es lo que el bebé necesita que tiene todos los nutrimentos que necesita por una leche de fórmula rica en azúcar que obviamente va a hacer que desarrolle obesidad simplemente porque yo quiero verlo más gordito porque gordito es más sanito cosa que no es así eso de gordito y bonito solo aplica para los pingüinos de Madagascar no para los bebés entonces aquí estamos viendo la microbiota de un bebé alimentado con fórmula láctea y un bebé alimentado con leche materna y vemos mayor variedad mayor diversidad y riqueza de microorganismos y más microorganismos benéficos mientras que acá el pobre bebé alimentado con leche de fórmula pues tiene disbiosis y ya tiene inflamación imagínense azúcares que generan hígado graso generan hiperuricemia y aparte microbiota disfuncional que genera inflamación bueno pues entonces esto nos lleva a que porque hay jóvenes con hígado graso y que de ahí van a progresar a cirrosis en la en el adulto joven pues por tener obesidad porque la mamá tenía obesidad mientras estuvo en la gestación pero principalmente no dar leche materna en los primeros seis meses de vida y bueno simultáneamente dar fórmula en los primeros seis meses de vida y aparte de la fórmula la alimentación complementaria esto es la alimentación complementaria esto no lo es y lo lamento y lo siento mucho y es triste este digo estas imágenes no las tomé yo las bajé de internet son imágenes que están públicas ahí o sea no yo no estoy haciendo algo incorrecto de poner caras de niños porque estas yo las encontré en internet tristemente alguien subió la foto de su hijo a internet y está público entonces yo estoy poniendo esto simplemente porque así lo encontré en internet no no este espero yo no estar cometiendo alguna imprudencia este pero pues estamos viendo esto ¿no? y esto es muy común y esto es algo que vemos tristemente todos los días si a un niño un bebé le damos esto obviamente no va a querer comer su brócoli no va a querer comer su avena obviamente porque esto está diseñado para ser delicioso y decimos bueno felizmente al día de hoy tenemos edulcorantes no calóricos pues mucha evidencia y más se va sumando al efecto tóxico de los edulcorantes no calóricos cuando se consumen de manera constante y dan lugar a obesidad muchos estudios han mostrado que efectivamente los edulcorantes no calóricos generan intolerancia a la glucosa por alterar la microbiota intestinal y aquí está la evidencia a lo largo de los años en los ochentas noventas dos mil han empezado a generarse nuevos edulcorantes no calóricos pero la obesidad sigue en aumento quiere decir que el uso de edulcorantes no calóricos realmente no ha sido la solución para la obesidad y tristemente al día de hoy las empresas queriendo vender más están diciendo miren nosotros nos preocupamos por los niños y entonces ahora la misma basura pero con edulcorantes no calóricos que también son nocivos para la salud no solo del niño sino de todos otro problema pues es la grasa trans la grasa trans también altera la microbiota la grasa saturada y la grasa trans generan enfermedad cardiovascular diabetes tipo 2 y la grasa saturada es este aceite de palma que si ustedes buscan en todos los productos al día de hoy todos los productos dicen aceite de palma y gracias al aceite de palma se están acabando las selvas del mundo por favor eviten los productos con aceite de palma que son todos los ultraprocesados y la grasa trans pues es aceite vegetal que se hace sólido este para pues porque la mantequilla tiene colesterol entonces hay que usar margarina que es vegetal y no tiene colesterol pues la margarina y la manteca vegetal son muchísimo más aterogénicas que el que la mantequilla definitivamente la grasa trans genera disfunción mitocondrial este inflamación estrés oxidante y aquí está la grasa trans en todos estos productos al día de hoy al día de hoy la panadería no se hace con mantequillas se hace con manteca vegetal con margarina esta leche falsa por favor no consuman leche falsa esta que dice grasa vegetal pues es altamente tóxica y no sólo eso sino nosotros podemos producir nuestra propia grasa tóxica cualquier aceite vegetal este si nosotros lo cocinamos a alta temperatura por alto cierta cantidad de tiempo pues vamos a tener pero oxidación generación de ácidos grasos pero oxidados como malonialdehido que van a generar daño a las mitocondrias daño a las membranas celulares oxidación de las lipoproteínas generando aterosclerosis hígado graso y dónde está todo esto pues aquí aquí podríamos decir que esto no entra en la clasificación de ultraprocesados pero bueno es importante recordar que por favor tratemos de evitar lo frito aparte de los ultraprocesados evitemos los productos fritos justamente por la pero oxidación de lípidos otro de los ingredientes comunes en la mayoría de los ultraprocesados es el sodio porque nos gusta el sodio nos encanta el sodio hay muchas cosas que son evidentes que tienen sal saladillas pero hay muchas cosas que tienen mucho sodio que no nos damos cuenta como las galletas el cereal de caja para el desayuno los hot cakes las bebidas azucaradas los refrescos tienen sodio entonces el sodio altera la microbiota favoreciendo la hipertensión y por muchas otras causas y además miren que interesante y terrible los ultraprocesados si yo consumo ultraprocesados estoy dejando de consumir alimentos reales ¿no? pollo leche huevo verduras frutas si yo estoy consumiendo ultraprocesados como cereal de caja para el desayuno bebidas azucaradas estoy dejando a un lado los alimentos reales y estoy reduciendo miren esto el comer ultraprocesados incrementa al doble el consumo de calorías de azúcares y de grasa y reduce al doble el consumo de proteína reduce tremendamente el consumo de fibra reduce tremendamente el consumo de omega 3 que es antiinflamatorio y el consumo de ultraprocesados incrementa tremendamente el consumo de azúcares simples que va a generar más liberación de insulina más síntesis de grasa en el hígado más obesidad menos proteína ya sea animal o vegetal exceso de sodio menos potasio calcio y hierro menos beta caroteno menos vitaminas es decir es una desnutrición consumir ultraprocesados es una desnutrición hay personas que o sea la desnutrición no es nada más una persona flaquita una persona con obesidad está desnutrida tiene desnutrición o malnutrición tiene una deficiencia de vitaminas deficiencia de minerales deficiencia de proteína y cuál es el problema con la deficiencia de proteína una dieta baja en proteína va a generar pérdida de masa muscular si yo ya no tengo músculo yo ya no voy a poder tener gasto energético no voy a poder oxidar grasa no voy a poder oxidar glucosa voy a tener enfermedades crónicas la pérdida de músculo hace que tenga yo menos capacidad de hacer ejercicio entonces muchas personas dicen no hago ejercicio por flojera no hago ejercicio porque simplemente no tengo fuerza ni para levantarme solito de la mesa y es verdad hay personas que no pueden hacer una lagartija y muchos niños al día de hoy no pueden hacer una lagartija o una sentadilla sarcopenia porque no consumen proteína a veces decimos no es que los ultraprocesados tienen alto azúcar y alta grasa sí pero otro problema de los ultraprocesados no solo es alto azúcar y alto grasa es baja o nula proteína porque pues porque la proteína es cara y estos productos lo que quieren hacer es vender no ser saludables y pues ¿para qué le pongo proteína? si de todos modos se lo van a comer muy bien entonces hay una disminución en la masa muscular hay sarcopenia por culpa de los ultraprocesados ricos en azúcares grasas y bajos en proteína y no solo eso sino los emulsificantes colorantes saborizantes van también a alterar la microbiota intestinal generando síndrome metabólico todos estos productos son tóxicos todos estos productos van a generar se les llama genobióticos aquí estamos viendo algunos genobióticos colorantes saborizantes emulsificantes que no solo generan alergia asma sensibilidad van a generar problemas autoinmunes una alteración del sistema inmunitario y el hígado tiene que destruir todo esto con su sistema de la detoxificación a través de las enzimas CYPS pues lo que ocurre es que todos estos genobióticos colorantes saborizantes de estos productos pues van a generar estrés oxidante en el hígado disfunción mitocondrial inflamación esteatosis hepatitis e incluso cáncer entonces lo que debemos evitar el resto de nuestra vida son estos productos esto no es comida estos son productos hechos de ingredientes refinados y el organismo humano el ser humano no está diseñado para comer esto el ser humano está diseñado para comer frutas verduras huevo carne leche está diseñado para comer alimentos no sodio en exceso azúcares simples jarabe de fructosa por todo lo que hemos visto anteriormente entonces sonará exagerado sonará ridículo que hay que pues sí que exagerado pues nadie puede dejar de comer esto porque además es bien rico y además a todos nos gusta y además son niños pobrecitos déjalos comer bueno pues eso es lo que está generando la epidemia de obesidad y enfermedades metabólicas al día de hoy es nuestra decisión es nuestra decisión alimentos que los niños no deberían comer no deberían comer todos estos productos y que creen tristemente esto es lo que se les da a los niños y simplemente no vayamos a la casa de cada familia abrir el refrigerador o no vayamos a la escuela abrir la mochila a ver qué le dieron de lunch al niño simplemente vamos a un restaurante cualquier restaurante el menú infantil es basura o la mayoría de ellos todos estos productos altos en sodio altos en grasa fritos altos en colorantes altos en saborizantes parece que quieren matar a los niños y estoy hablando de ciencia y quiere decir yo no no estoy queriendo ser exagerado simplemente estoy mostrándoles la evidencia científica jarabe de fructosa azúcares simples colorantes y emulsificantes va a generar nitratos también lípidos peroxidados disfunción del tejido adiposo disbiosis de la microbiota disfunción mitocondrial ya hablamos de eso todo apoyado por evidencia científica esto genera necrosis de las células estrés oxidante inflamación crónica y lipotoxicidad todo basado en evidencia científica generando hipertensión dislipidemia resistencia a la insulina dando lugar a envejecimiento envejecimiento este temprano envejecimiento acelerado sarcopenia y fragilidad diabetes tipo 2 enfermedad cardiovascular autoesclerosis hígado graso enfermedad renal crónica y enfermedades neurodegenerativas aquí está este dibujo resume todo lo que les he platicado y esta es la razón por la cual la la recomendación de la lógica la recomendación del sentido común y la recomendación de la ciencia es evitar ultraprocesados es sencillo aquí está y bueno creo que toda esta charla ha sido para llegar a esta conclusión y es importante el concepto de ultraprocesado porque miren esto esta es la la pirámide nutrimental para niños de los eeuu donde dice come este aquí vamos a hacerla de cerca come cereales vegetales frutas leche pero si nosotros nos fijamos mucho de estos son ultraprocesados es decir no importa si lo considero cereal vegetal fruta si viene empaquetado es un o sea no es que venga empaquetado otra vez si está hecho de ingredientes refinados es un ultraprocesado y esta me encanta y miren que bonita está esta imagen esta es la guía la forma normal de clasificar los alimentos esto es cereales grasas lácteos leguminosas productos de origen animal vegetales frutas y está bien bonito y podemos decir no pues en este platillo ya tengo mis cereales integrales bueno mis cereales tengo mis frutas mis verduras pero en la vida real si nosotros esta clasificación simplemente nos preguntamos de lo que yo como todo el día no me importa si lo clasifico como cereales como leguminosas si lo que yo estoy comiendo es o no ultraprocesado nuevamente ultraprocesado está hecho de ingredientes refinados jarabe de fructosa aceite de palma harina refinada colorantes saborizantes más de la mitad de lo que una persona consume esto es en Estados Unidos más de la mitad de lo que una persona en Estados Unidos consume son ultraprocesados quiere decir que aunque trate de hacer ejercicios y comer así como una proporción de alimentos son ultraprocesados entonces para terminar ¿por qué seguimos consumiendo ultraprocesados? por el marketing y porque saben bien porque son baratos número uno los ultraprocesados gastan mucho dinero en marketing diciendo que si yo consumo esto va a haber magia si yo consumo esto va a haber felicidad y todos queremos la magia todos queremos ser felices dice estar juntos en familia y encuentras el amor todos queremos estar en familia y encontrar el amor y te están diciendo que si compras este producto vas a tener todo eso lógicamente decimos obviamente no claro que no ¿quién va a creer eso? pues ¿qué creen? nuestro inconsciente sí lo cree y aunque no lo queramos aceptar nuestro inconsciente dice ay sí necesito una pareja voy a comprarme una de estas bebidas o siempre de buenas ¿no? se pasa de bueno otra vez estar de buenas estar contento estos productos quieren asociarlo con lo que como humanos queremos como humanos queremos amor queremos familia queremos tener felicidad queremos cosas y estos productos bien cínicamente te lo venden miren aquí está una casa como de que tú quieres tener una casa feliz una familia unida compra este producto cuídate ahí está cuídate si tú te cuidas tienes que comprar esto o tal vez si no te importa cuidarte no importa tiene 16% más entonces aunque sea por cuestión de ahorrar pues ahí está estas me asustan me dan miedo me dan coraje disfruta la magia 100% jugo así como es natural y peor aún dicen el secreto es el cariño y este comercial dice tú amas a tu hijo demuéstraselo dándole un juguito lo que realmente está diciendo es tú amas a tu hijo dale un juguito para que tenga hígado graso tenga hiperuricemia tenga resistencia a la insulina tenga disbiosis tenga obesidad y tenga una se muera a los 35 de infarto no estoy exagerando al día de hoy tristemente hay muchos jóvenes que se mueren de infarto hay muchos jóvenes que tienen cirrosis y pues los que venden estos productos nos están diciendo está bien mira eso es eso es darle amor a tu hijo o gente que deportista que es el fan de muchos niños y que dice yo como esto y si entonces mi héroe come esto pues entonces yo también lo voy a hacer esto es altamente alta traición a la salud y alta traición a la patria ¿dónde están los ultraprocesados en el súper? yo en lo particular yo no leo etiquetas digo es bueno es importante leer etiquetas claro que sí es importante saber leer etiquetas pero para fines prácticos yo no lo hago simplemente porque yo sé que todo lo que hay en el súper pues no va a ser saludable ¿dónde compro yo? aquí ¿dónde les recomiendo comprar ustedes su alimento? aquí entonces este pues bueno para terminar nada más contarles una buena noticia que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina como decía Hipócrates yo llevo 25 años trabajando en el área de la inmunonutrición de la nutrigenómica de los alimentos y el síndrome metabólico y hemos publicado nuestro grupo de investigación mucha investigación sobre cómo el consumir alimentos naturales o sea proteína soya tiene efecto benéfico una planta el guarumbo de Yucatán el nopal el aguamiel del agave la leche de cabra efectos benéficos en la salud evita hígado graso evita disfunción del tejido adiposo las nueces pecanas entonces pues aquí está para terminar quiero recordarles que esto es una manzana yo creo que es importante recordar esto es una manzana tiene prebióticos que alimentan a la microbiota evitando la disbiosis tiene polifenoles tiene antioxidantes que evitan la disfunción mitocondrial y el estrés oxidante baja carga glicémica evitando la liberación excesiva de insulina genera saciedad dándome justamente evitando que yo consuma en exceso pero si yo la mastico ¿verdad? generando salud mitocondrial envejecimiento saludable sensibilidad a la insulina salud cardiovascular fuerza y resistencia hay gente al día de hoy que vive 95 años porque come manzanas digo no solo manzanas ¿verdad? un patrón de alimentación pues saludable sin embargo esto dice apple aquí dice frutela con manzana aquí dice manzana sí dice manzana pero realmente no tienen manzana tienen azúcar jarabe de fructosa aceite de palma garza trans sodio colorante saborizantes emulsificantes alta carga glicémica bajo nivel de saciedad lo cual genera obesidad sarcopenia envejecimiento prematuro enfermedad cardiovascular diabetes tipo 2 atroesclerosis hígado graso cirrosis hepática enfermedad neurodegenerativa y cáncer entonces todos estos productos van a generar lipotoxicidad resistencia a la insulina enfermedad metabólicas si yo consumo nutracéuticos alimentos naturales alimentos reales platillos hechos en casa pues voy a tener un efecto antioxidante prebiótico inmunomodulador efecto nutrigenómico para evitar esto aquí está la dieta de la milpa donde no hay ningún ultraprocesado no hay cereal de caja para el desayuno no hay galletas no hay sopa instantánea no hay nuggets aquí está es fácil barato rico aquí están todos estos productos saludables y para terminar pues comeré lo que sea de algo me tengo que morir pero el camino a la muerte no es sencillo esto es del Issste yo lo tomé ahí de una página del Issste y dice diabetes neuropatía ceguera insuficiencia renal amputación de extremidades hipertensión hemodiálisis peso excesivo posobesidad lesiones articulares sangrado estreñimiento derrame cerebral hígado graso insuficiencia cardíaca lesiones vasculares cáncer quimioterapia náusea vómito falta de apetito entonces pues aquí está depende de nosotros yo les estoy compartiendo lo que dice la ciencia no no quiero ser dogmático simplemente cada quien decida qué hacer y bueno si les gustó esta charla pues pueden seguirme en mis redes sociales y pues bueno eso es todo espero les haya gustado la esta sesión